Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Ahora que queda yo el final para rato, quedan muchas competencias, un venidero año que viene de muchas competencias y bueno, seguiremos preparándonos para los próximos compromisos. Esta vez no se pudo, un rival bastante difícil, enredoso y bueno, supo aprovechar los dos primeros rounds y sacó la ventaja. Sabemos que en una competición mundialista estáis los mejores del mundo, o sea, eso es así como es, pero ¿qué cosas positivas te llevas de este campeonato mundial? Mira, el mundo sabe que para esta competencia venimos los mejores del mundo, cada nación, cada país trae sus mejores boxeadores, sus mejores exponentes y de verdad que arriba el rino y arriba el pequeño. Salimos a hacer el trabajo, conseguimos las dos victorias en los primeros encuentros, pero bueno, este momento, esta pelea, en mi tercera por medalla bronce, me tocó caer ante el rival de India y bueno, para adelante, seguir continuando. Me llevo bastantes cosas positivas, ya que bueno, es mi tercer mundial adulto, agradecerle al presidente de la IBA, Juan Mark Lelen, por las oportunidades brindadas, por el apoyo que nos brinda la hospitalidad que nos da a Venezuela. Y que bueno, el mayor de las bendiciones para su carrera como dirigente deportivo y bendiciones para él. Bueno, queda, como dices tú, yo le he enseñado el parrato, ahora también te centrarás mucho en el profesionalismo, ahí darás mucho, mucho que hablar. ¿Qué, qué, para el año que vienes, seguirás haciendo peleas profesionales o te vas a seguir preparando para las olimpiadas? Sí, mira, ya un año bastante, de bastante trabajo, un año que, que nos mantuvimos desde un principio concentrado y, y en, metido a lleno para, para las preparaciones de, de mis compromisos venideros. Y, bueno, es momento de, creo, de, de tomar un descanso por este año y el año que viene seguir preparándome a ver que mi promotor, que, 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 que competencia viene, si seguiré ya por lleno en el pro o, bueno, continuaré con, en ambas, en ambas profesiones, en el boxeo rentado y en el boxeo profesional. Bueno, ¿algún mensaje que le quieres dar a Venezuela, que seguro que está muy orgulloso de ti? Ah, Venezuela, eh, lo di todo por, por estar en el podio, Venezuela, y, bueno, este, no pudimos, eh, hoy conseguir la victoria, y decirle que, que, bueno, como lo dije un principio, hay yo el final para rato y seguiremos, eh, preparándonos para dejar nuestro tricolor, eh, arriba. Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930.